Y de Nathalie Villalobos pasamos a Francisca Palacios, periodista de nuestro canal, también para el tema del día de hoy. ¿Cómo estás, Francisca? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, también preocupado, eso sí, por la cifra de nuevos casos 618. Una cifra récord para el bio-bio, pero bueno, esperanzados por el avance que ha tenido la campaña de vacunación, tal como ya lo hemos comentado en varias oportunidades. Y hoy tú nos traes, Francisca, también para complementar datos de un nuevo informe y COVID con participación de expertos de la UDEC. Sí, este es un informe que realizan tres universidades muy importantes de nuestro país, entre ellas, por supuesto, la Universidad de Concepción. Y ahora, por primera vez, en su versión número 27, hablan por primera vez de la vacunación y de todo lo que ha sido esta vacunación masiva. ¿Y cómo afecta esto a la pandemia? Y la verdad es que no tengo muy buenas noticias, porque en el informe exponen que no se han registrado mayores cambios en la dinámica de la pandemia, a pesar de esta nueva campaña de vacunación, y que de hecho es curioso porque la ocupación de camas hospitalarias va en aumento. Sí, ese es un punto que preocupa harto. De hecho, es la novedad que trae el informe y COVID, que como tú muy bien dices, toca el tema de la campaña de vacunación y refleja la ocupación de camas, que creo que tiene números muy preocupantes. Pero hay que entender, Francisca, que esto está recién empezando, lo de la campaña de vacunación, así que lo más probable es que más adelante la situación mejore. Sí, Francisco, yo recién estaba ahora en el punto de prensa regional sobre COVID y pandemia con el Ceremi de Salud, y le pregunté por esto hace unos pocos minutos qué pensaba él de este informe, qué información nos podía entregar, y señaló dos cosas que me parecen muy importantes. Primero, que el alza que estamos viviendo hoy día en la región del Bío Bío se debe a brotes familiares, brotes familiares que empezaron a crecer porque la gente un poco le perdió la noción de riesgo a las personas cercanas, familiares, a sus grupos de trabajo. Entonces, se reúnen y tienen esa idea errónea de que una persona que yo conozco no me voy a contagiar con ella, que es completamente absurdo porque cualquier persona podría ser portadora del virus. Entonces, esto produjo un incremento en la cifra. Y por otro lado, me decía también que si bien empezamos ya con una campaña de vacunación masiva que ha sido exitosa en nuestro país, los resultados en cuanto a números, a cifras, se van a ir viendo después, porque esto no es una cosa inmediata, sino que es más bien un proceso donde la gente se vacuna, luego tiene que esperar unos días, ponerse la segunda dosis, y recién ahí, cuando ya esté la mayor cantidad de la población o este rebaño, ¿qué le llaman?, con la segunda dosis podríamos empezar a notar una baja un poco más significativa en cuanto a los números de contagio y de ocupación hospitalaria. Sí, ¿qué más detalles nos trae el informe ICOVID, Francisca? Mira, el informe ICOVID también llama mucho la atención porque dice que en la región metropolitana es la única que tiene como carga a nivel amarillo y todas las otras regiones del país se mantienen con rojo. Los especialistas también señalan que como consejo para la población hay que mantener y ojalá redoblar los esfuerzos personales y familiares de autocuidado, porque esa sigue siendo la estrategia fundamental para el resguardo de la pandemia. Sí, bueno, lo de los brotes comunitarios no es algo nuevo. Se ha dicho de que las juntas familiares, las juntas con amigos, son peligrosas porque pueden derivar en muchos contagios. También están los brotes laborales, ya en Los Ángeles, en el proyecto MAPA, acá. O sea, la conclusión es que a pesar de los buenos números en la campaña de vacunación que está avanzando a pasos agigantados, no hay que relajarse y el número de nuevos casos hoy en el BIOBIO nos hace tener un cable a tierra. Claro, en el fondo el llamado es ese. Por mucho que estemos viendo luces de esperanza con esta excelente campaña de vacunación masiva, no hay que bajar nuestro resguardo. De hecho, la invitación de los académicos es a redoblar los cuidados y las protecciones que tenemos para así evitar la propagación de este virus y que la vacunación sirva en el fondo para protegernos, no solamente a nosotros, sino que a todos. Sí, tú alcanzaste a estar en parte de la conferencia. Nosotros escuchamos, pinchamos un poco, pero tú estuviste ahí con más detalles, con más tiempo. Había preocupación. Yo recuerdo la frase del Ceremi que era una señal como de alerta para el BIOBIO, este récord de nuevos casos. Sí, eso mencionaron exactamente como tú lo decías, Francisco. Se notaba un aire de preocupación. Las autoridades están alertas y también hay que alertar a la población. También hablaron harto del tema de Los Ángeles, este brote de trabajo que se dio, este brote laboral, donde porque una empresa no toma los resguardos necesarios de cuidado, de higiene, se contagian más de 50 personas y todo su círculo, o sea, toda su familia. En este caso son no solo esos 50 trabajadores, sino que también todas sus casas. Y eso hizo que en el fondo aumentaran los números de toda una región. Sí, la ocupación de camas, según el informe COVID, fue del 92,2%, completando un mes con una ocupación por sobre el 90% a nivel nacional. Sin embargo, hay una estabilización y una leve alza respecto a los casos, pero no muy marcada. Recordemos que ahí están trabajando expertos en el COVID de la Universidad de Concepción, pero los casos nuevos, dice, experimentaron una muy leve alza en relación a la semana anterior con un aumento de 1,6%. Pero esto se cruza con lo de las vacunas y con estos brotes comunitarios y laborales. Ayer estuviste también en la conferencia donde se dio la buena noticia para Lota, que sale de la cuarentena total el próximo lunes. Era algo esperado por los lotinos. Se sentían un poquito dejados de lado. Sí, la verdad es que sí, la Lota tenía también muchos brotes familiares, pero al estar encerrado y todos como súper identificados, la trazabilidad se hace más sencilla. Entonces, esto hizo que pudieran dar la buena noticia para Lota. Y otra noticia muy importante también del punto de prensa de ayer con las autoridades es que en la zona de Cabrero van a hacer una transición, pero por zona. Va a ser una nueva medida que se está aplicando no solamente en la región, sino que en todo Chile, donde la pandemia va a tener como cuarentenas, pero sectorizadas, sobre todo por sectores rurales, porque no tiene mucho sentido. Por ejemplo, en Cabrero, todos los brotes estaban en el centro de Cabrero, en la zona más urbana, pero toda la zona rural no tenía brotes activos. Tenían creo uno o dos, muy poco. Entonces, ¿qué sentido tenía? Tener a toda la población encerrada si en el fondo el virus no respeta frontera. Entonces, se lanzó esta medida de que en la zona de Cabrero, la zona urbana va a seguir en cuarentena y la zona rural pasa a transición. Y también señalaron que esta va a ser una medida que van a empezar a aplicar para todos los lugares. Eso es muy relevante, porque hay quienes plantean eso, unas cuarentenas sectoriales. ¿Por qué si en Talcahuano los casos de contagio están, no sé, en Higueras? ¿Por qué la gente de Medio Camino no va a poder tener una vida normal? ¿Y por qué no encerramos solamente a ese sector? Puede ser, ¿por qué no? Se está tratando de innovar en esa materia. Y se da mucho en comunas que tienen harta ruralidad, como el caso de Cabrero. La parte urbana, complicada, pero la parte rural, el campo, no. Entonces, quizás una medida estricta de confinamiento es injusta para toda la población, cuando puede ser en ciertos sectores. Está el tema de los saltos del Laja, también, que ha dado una polémica tremenda, donde en un lado pertenece a una comuna que está en cuarentena, y pasa que al frente, o en el otro lado, sí pueden recibir público porque no están en cuarentena. Entonces, se da algo bastante raro, bastante raro ahí. Estaremos pendientes, por supuesto, del devenir de las cifras. El balance de hoy, Francisca, corresponde a esta semana, a esta semana, lunes, martes. Entonces, del lunes al miércoles son cifras del fin de semana, donde bajan las consultas, y es por eso que cada jueves y viernes hay un incremento importante de casos. Muchas gracias, Francisca, por tu comentario. Gracias, Francisco, que estén muy bien.